Ayer caminamos, ¿cuánto? Como mil horas. Para encontrar un lugar para echar fiesta. Y encontramos uno aquí. Había puras señoras, la verdad. Y gimador. Era el único tequila que había. No maben el nivel de dolor de cabeza que les venimos manejando. Y luego no encontramos medicamentos. ¡Los los robaron! Y luego estaba bien raro porque todas las murras que estaban ahí, ¿Cuánto cobraban? ¿200 euros? Algo así. Ajá, o sea, se veían, se acercaban, buen pedo. Y de repente así de que, ¿sí quieres seguir con nosotros? ¿200? O sea, pero tú piensas que se acercan de un buen trip así de que, ¡Ay, ya hice amigas en Ibiza! Pues no, te cobran 200 euros. No seas mamón por su amistad. Y era así de que, o sea, en verdad amiga, no quiero tus servicios. No sé qué tipo de servicios prestes, pero no voy a gastar 200 euros por tenerte aquí. ¡Sácate a la verga, puta! No mamen el escenario, no seas mamón. Vean la mariposa. ¡Guau, guau, guau! Oigan, le estoy diciendo a Ryan que me mamaría a hacer mi festival de música junto con él. O sea, cada año tú irías al RIDA. Imaginemos cosas chingonas. ¿Qué pedo? Organizamos RIDA anual. Vamos a organizar nuestro festival de música. ¿Eh? Va chingón. Y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh. Y así es que, ¿por qué me siento? Oigan, amigos, estoy aquí con mi primera y mi like, man. Estoy súper emocionada y no se les olvide votar por ellos. ¡El DJ Mag, hermanos! ¡Número uno! ¡Los Bascar Loles! ¡Sí! 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 ¡Estamos en Ibiza! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!